Soy correntino, gente derecho, soy de los pago del Tarahui Yo vengo al pueblo a divertirme, buscando alguna cuñata ahí Soy muy mentao en la comarca, soy mucho bueno trabajador Buscando amores yo vengo al pueblo, la piel bonita de mi pasión Si a algún magnate poco le gusta o si se enoja a algún caray Pego el grito, voy retosando, soy de montaña o bañame Soy cosquilloso y rezojado, pero soy bueno para el amor Y la weinita que me comprenda será la dueña de mi pasión Soy correntino de entre los pagos y mi gran amor yo lo sé expresar Grito retoso y hasta peleo, me pongo chuzas a patear Mi marca gallo bien afilado, mi viejo remito en colí Y mi trauco el meranjero, soy de los pago del Tarahui Si a algún magnate poco le gusta o si se enoja a algún caray Pego el grito, voy retosando, soy de montaña o bañame Soy cosquilloso y rezojado, pero soy bueno para el amor Y la weinita que me comprenda será la dueña de mi pasión Pego el grito, voy retosando, soy de montaña o bañame Soy cosquilloso y rezojado, soy yo de montaña o bañame Gracias por ver el video.